El tribunal oral en lo penal de Arica dictó sentencia contra el joven de 19 años quien protagonizó un violento accidente que terminó con la vida de un matrimonio y su hija mientras paseaban ellos por el centro de Arica. Fue condenado por manejo en estado de debilidad y no por prestar ayuda, quiero decir, tras el impacto. Sin embargo, la familia de las víctimas siguen reclamando justicia. La historia detrás de esta tragedia en el reportaje de Víctor Lepe y Luis Castillo. Era impactante ver a la gente alrededor de los autos, el auto cómo estaba, mi tía ahí. El recuerdo está aún presente. Pocas veces un hecho había impactado tanto en una comunidad. Que una familia completa pierda la vida genera una conmoción pública. Era mi tío, su esposa y su única hija. Ellos se llevaron una familia entera, me quitaron toda una familia. Todo por culpa de la irresponsabilidad. También está presente el acusado. Ricky Emiliano González Muñoz. Iba en estado de ebriedad, atropella a tres personas dentro de un paso de peatonales. A casi un año de la tragedia familiar en Arica, quienes aún sufren por Ana, Pablo y su hija Francisca, exigen justicia. Ella tuvo una larga vida por delante y que todo eso se lo haya acabado por una irresponsabilidad de una persona que toma alcohol en excesivo. Me da mucha pena. Estamos con las chicas que van a bailar el día de hoy en el Día del Talento Montessori. ¿Qué van a bailar? No, Fran era una niña súper cariñosa, tierna, amorosa. Era una familia bien querida. Pablo y Ana no tenían más hijos. Francisca era la única. Su relación era tan estrecha que sus familiares no recuerdan muchos momentos en los que hayan estado separados. Ellos tres siempre andaban para todos lados juntos y de verdad. ¿Y dónde se veían los tres de la mano? ¿Para dónde iban los de la mano ellos tres? La noche del domingo 22 de febrero no fue la excepción. Iban caminando juntos por el centro de Arica con la idea de regresar a casa, pero nunca llegaron. Entonces ellos fueron a pasear y mi tío la fue a recoger. Y de ahí se iban a la camioneta que tenía mi tío donde estaban estacionados. Y en eso, en el cruce, pasó lo que sucedió. Las condiciones en las que encontraron este auto daban cuenta de la gravedad del accidente. El daño hacía pensar en un choque, pero no, no había otro móvil involucrado. Estremece pensar que se trató de un atropello. Era impactante ver la gente alrededor de los autos, el auto cómo estaba, mi tía ahí. Diez meses después, familiares de Pablo, Ana y Francisca vuelven a esa esquina. La carga emotiva de estar en el lugar es evidente. ¿Qué iban cruzando? Acá había este auto donde fue el primer testigo. No partió para darle la pasada y el otro auto venía así, a velocidad, pero yo creo que por esta altura, a esta altura, para que haya quedado allá, tirado. Esta es la noche del 22 de febrero pasado. La Cámara de Seguridad de la Municipalidad de Arica, instalada en la avenida Comandante San Martín, capta el paso en evidente exceso de velocidad de este auto rojo. El vehículo es conducido por Ricky González Muñoz, de 18 años. La reacción de quienes transitan por el lugar habla de lo que acababa de ocurrir. El joven había impactado violentamente a tres personas. El horror resulta evidente. El producto de este atropello muere en el lugar la madre y el padre queda en estado agónico y la pequeña de 13 años queda igualmente grave. Estaba mi tía ya en el piso, el auto. Yo me recuerdo nomás que vi el auto para la embarrada y pensé que era un choque. Estaba buscando el otro auto y al final nunca hubo otro auto. Sencillamente fue el impacto por velocidad. Para determinarlo, estas imágenes fueron vitales. Determinamos algunas velocidades a través de los fotogramas que podemos ver en el video que nos pueden exponer, donde se terminó una velocidad del conductor a no más superior a los 80 kilómetros por hora. Además de aquello, pudimos determinar a consecuencia la prueba respiratoria que realiza nuestro personal en el lugar, el estado de ebridad de esta misma persona. El delito quedaba claro. Conducción en estado de ebridad con resultado de muerte. Él señala que se encontraba compartiendo, estaban bebiendo alcohol, toma el auto y sale por Avenida Comandante San Martín a exceso de velocidad, él mismo lo reconoce, que no logra ver a la familia, sino cuando la impacta. Ana Cortés Torres murió en el lugar. Pablo Carpio Requeno falleció momentos después al llegar al hospital. La hija de ambos, Francisca Carpio Cortés, no logró sobrevivir. Murió dos días después, justo cuando cumplía 13 años. Falleció el mismo día de su cumpleaños. El mismo día, cumpliendo 13. Ese mismo día falleció. En enero de 2018, conocí a una chica, la cual se llamaba Francisca. Después de unos meses, nos volvimos a las mejores amigas. El relato es de consuelo. Es una suerte de homenaje para su amiga. Compartían, bailaban, jugaban. Hoy, esta joven adolescente aún no logra conformarse con quien es su amiga. Su compañera, depuesto, ya no esté. Un simple papel escrito hace tiempo por ambas es ahora su mayor tesoro. Yo veo esto, leo, y me empiezo a acordar de todo lo que pasamos juntas. El dolor es evidente. Junto a su padre, esta joven comprende con total claridad por qué su amiga ya no está. Ella tuvo una larga vida por delante y que todo eso se lo haya acabado por una irresponsabilidad de una persona que toma alcohol en excesivo. Me da mucha pena y que se haga justicia. Para el Ministerio Público, los segundos posteriores al accidente son claves. En este caso, según la Fiscalía y también familiares, tras atropellar a la familia Carpio Cortés, el conductor intentó escapar. La gente lo agarró, la gente lo tomó, lo lincharon porque él sí iba a arrancar. Fue que lo tomaron, lo golpearon, creo, pero ahí lo redujeron ellos en lo que llegaba, todo lo que tenía que llegar. El comportamiento del imputado luego del atropello fue efectivamente bajar del vehículo y huir corriendo del lugar del accidente, específicamente un sector donde pasaba locomoción pública. Es justamente el segundo delito por el cual se acusó a Ricky González, aunque su defensa argumenta que por las circunstancias se vio imposibilitado de ayudar. Pero lo cierto es que él no pudo ayudar a las víctimas producto de que en el momento que ocurrió los hechos fue golpeado y esto le provocó lesiones a mi representado. Desde ese momento Ricky González se ha mantenido en prisión. El 21 de diciembre pasado el tribunal de Arica lo declaró culpable de los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y de incumplimiento de la obligación de detener la marcha y prestar ayuda. Estamos pidiendo cinco años por cada uno de los delitos. Aquí está presente el acusado. Debemos que nos dé su nombre completo, por favor. Ricky, Emiliano González Muñoz. Este sábado fue la última comparecencia del acusado ante la justicia. El tribunal leyó la sentencia en su contra y la familia de las víctimas esperaba una condena ejemplar. La sentencia no va a ser alta porque es lógico, o sea, no te van a dar cadena perpetua por lo típico que están escritos en las leyes y que eran los abogados. No había intencionalidad. Entonces esperamos que sea lo máximo, que no se les vaya rebajando de si son diez. Para nosotros diez no es suficiente. La decisión se conoció pasadas las once de la mañana. Ricky González fue condenado a cinco años de presidio por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y a tres años por no detener la marcha y prestar ayuda. condena que fue reemplazada por una pena sustitutiva. Se sustituyen las penas privativas de libertad por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Es decir, de los ocho años solo uno pasará en prisión y el resto los cumplirá en libertad vigilada bajo la modalidad de arresto nocturno, una decisión que provocó inmediata controversia. Si bien hemos avanzado en términos de generar sentencias de prisión efectiva no hemos logrado que los tribunales entiendan la magnitud del daño causado con este tipo de delito. Como fue un solo accidente aunque había matado a tres aunque había matado a cinco aunque había matado a los que había matado fue un solo accidente. Entonces queda ahí así como la justicia también. Desde Arica la familia reaccionó con impotencia. Rechazan la decisión del tribunal por considerar que no hace justicia a los suyos. No, no, no puedo odiar porque es un joven irresponsable pero si me duele mi familia me duele el alma me parte el alma mi familia. Un sentimiento que evidencia las emociones encontradas en un caso que no deja de impactar. La sensación para los cercanos de la familia Carpio Cortés es hoy de injusticia. Esperaban una condena acorde al dolor que provocó la muerte de una familia completa cuyo único error fue la mala suerte de cruzarse en el camino de un ebrio que decidió subirse a un auto y manejar sin medir consecuencias. la muerte de un auto y manejar